Comenzamos con la narración de inicio que dice lo siguiente, acá en la brillante y agrupada soledad de mil millones de estrellas, la soledad puede ser algo emocionante y voluntario, a diferencia de la soledad que sufre el hombre en la tierra, acá en lo profundo de la nada estrellada, un hombre puede ser uno con el espacio y el tiempo, preocupado pero no indiferente, ansioso y aún en paz, su nombre es Joseph Reardon, tiene en el presente 30 años, esta es la primera vez que hace este viaje solo. The Man Who Was Never Born es un episodio de la serie de ciencia ficción The Outer Limits que se centra en el astronauta Joseph Reardon, quien está en medio de una misión en el espacio y de repente sufre un desperfecto en su nave, por lo que debe encontrar inmediatamente un lugar para aterrizar. Cuando lo hace, notamos que es un lugar muy desolado y distópico. Abre las compuertas para explorar y un extraño ser lo está espiando muy de cerca. A este lo vamos a conocer como Andro y le cuenta que efectivamente está en la tierra y es el año 2148. Joseph no lo puede creer porque afirma que dejó la tierra hace ocho meses y era el año 1963. Es recibido por Andro, una criatura mutante que le revela una historia sombría. A finales del siglo XX, un científico llamado Bertram Cabot Jr. creó un virus que según se dice tomó una muestra extraterrestre y que alteró genéticamente a la humanidad, volviéndola horrible e incapaz de reproducirse. Esto llevó a diferentes conflictos que acabó con gran parte de la humanidad y dejó a otros muy afectados con malformaciones y mutaciones que se diferenciaban con el resto. Seguidamente, Andro le muestra lo que queda de la historia de la humanidad, una especie de biblioteca que atesora y es lo único que vale la pena proteger. Joseph está muy desilusionado porque podrían haber intentado encontrar una cura o algo parecido. Pero Andro le revela que no, que el ser humano estaba enfocado en otras cosas, como ir a la luna, por ejemplo, y dejó de lado la creación de una cura. A nuestro protagonista inmediatamente se le ocurre una idea. Dice que quizás lo que sucedió fue que mientras estaba en el espacio, encontró un túnel que le hizo viajar en el tiempo y quiere volver por la misma ruta para encontrarlo y así poder volver al pasado. De esa manera, le avisaría a todos lo que se avecina y puedan estar preparados. Andro, consciente de la necesidad de evitar este futuro desastroso, se une a Joseph en un intento de cambiar el curso de la historia. La idea es mostrarlo como una advertencia ambulante para la humanidad. Andro cuenta que tiene la habilidad para cambiar su apariencia mediante la sugestión hipnótica por si algo se sale de control. Sin embargo, durante el intento de viajar a través de la grieta del tiempo, Joseph aprende de manera trágica que es un viaje de ida y se desintegra. Con sus últimas palabras, le insta a Andro a que cumpla con su misión. Andro, entonces, queda solo para enfrentar la tarea de evitar el desastre biológico creado por Cabot Jr. Cuando llega, está en un hermoso paisaje rural con una chica que se preparaba para hacer un picnic. Andro, sin querer, la termina espantando y la persigue hasta su casa. Armado con la capacidad de hipnotizar a los demás para que lo vean como un humano normal, Andro cambia su apariencia a un hombre inglés y pide alquilar una habitación ya que la familia se encargaba de hospedar huéspedes. Es ahí donde se entera que aquella chica llamada Noelle es la pareja del papá de Cabot Jr. y planean casarse pronto. Resulta que ha retrocedido demasiado en el tiempo y Cabot Jr. aún no ha nacido. Cuando llega a casa en búsqueda de su prometida, habla con Cabot Padre y le insta a que no se case, porque eso va a traer muchas consecuencias. La forma en la que se lo intenta comunicar no es tan buena que digamos, y Cabot Padre, que es militar, empieza a sospechar que Andro es muy hostil. Este incluso sigue a Noelle en medio del bosque, y sin darle mucha información, le pide que cancele su casamiento. Se produce una conversación muy agradable entre ellos, donde se dan cuenta que comparten muchas cosas en común, y Andro termina besándola. Luego, Cabot Padre llega y dice que no entiende por qué quiere evitar su boda. Andro no le revela la verdad y no sabe qué hacer para impedirlo. Su plan B implica matar a Cabot Padre durante la boda, evitando así la concepción de su hijo. Sin embargo, Andro se encuentra con un obstáculo inesperado. Se ha enamorado de Noelle, la novia de Cabot. El evento se estaba por dar a cabo, y Andro estaba preparado arriba con el arma que le había entregado Joseph en aquella nave. Apunta, pero no puede disparar, y cuando lo ven, se produce una pelea donde todos terminan viendo su apariencia real. Esta complicación emocional lo lleva a huir al bosque perseguido por Noelle, quien le revela que no ama a su esposo y que también se ha enamorado de Andro. Andro, además, le cuenta que esta no es su apariencia real, y que está acá para cumplir solamente una misión. En sus ojos puede mostrarle lo que le espera a la humanidad en los próximos años, y que es determinante que no tenga a su hijo. Pero ahora se ha dado cuenta que no puede cambiar el destino. Andro dice que Cabot, padre, la va a buscar de nuevo en unos años, y al final se iban a terminar juntos y dando luz a su hijo. Noelle, entonces, sugiere otro plan, irse con Andro en la nave. Está dispuesta a pasar de esta vida y pasar el tiempo con Andro en el futuro, si eso significa que todo va a estar bien. Juntos, entonces, se dirigen a la nave espacial para escapar de Cabot, que los persigue con sus amigos y unos rifles. Finalmente, despegan para evitar el desastre que se cierne sobre la humanidad. Sin embargo, durante el viaje a través del tiempo, Andro se da cuenta de algo aterrador. El futuro esperanzador al que huyen es uno en el que él nunca nació. Por lo tanto, desaparece, sin antes dejarle claro que ha sido muy agradable conocerla, y que se siente bien porque el futuro ahora será muy diferente. Este giro sorprendente deja a Noelle varada en el espacio, sola y desamparada. Ahora, al no haber nacido el científico Cabot Jr., nos preguntamos en qué estado estará el mundo en el que Noelle está por aterrizar. La narración de Cierre dice lo siguiente. Se dice que si mueves algo en la playa, estableces un patrón diferente y todo el mundo cambia. También se puede decir que el amor puede cambiar el futuro si es lo suficientemente profundo, verdadero y desinteresado. Puede prevenir una guerra, prohibir una plaga, mantener al mundo entero, muy entero. The Man Who Was Never Born es un episodio fascinante que deja una impresión duradera en el espectador, gracias a su cautivadora trama y sus emocionantes giros. A través de la historia del capitán Joseph Riordan, Andro y Noelle, la narrativa nos sumerge en un viaje por el tiempo y el destino de la humanidad, explorando temas profundos como el amor, el sacrificio y la lucha por cambiar el curso de la historia. Una de las fortalezas de este episodio es la forma en la que fusiona elementos de ciencia ficción con dilemas morales y emocionales. La lucha de Andro por cumplir su misión mientras lidia con sus propios sentimientos hacia Noelle nos hace reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de tomar decisiones éticas incluso en las situaciones más difíciles. Además, la historia nos recuerda la fragilidad de la humanidad y la necesidad de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. El desastre causado por el virus de Cabot Jr. es un recordatorio poderoso de cómo nuestras decisiones pueden tener un impacto duradero en el mundo que nos rodea y cómo es nuestra responsabilidad tratar de rectificar nuestros errores e incluso si eso significa sacrificar nuestro propio bienestar. En última instancia, The Man Who Was Never Born nos deja una moraleja sobre la importancia del amor, la moralidad y la determinación en medio de la adversidad. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza y que con valentía y perseverancia podemos trabajar juntos para forjar un futuro mejor para todos. En los comentarios déjame saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta The Outer Limits, en el canal tengo un montón de videos de la serie para que le eches un vistazo. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.